Bienvenidos a una nueva edición del álbum esencial. En este episodio estaremos hablando de The Downward Spiral de Nine Inch Nails. Les saluda Manuel Cabrales y como siempre estoy con mis compañeros para conversar de un gran disco como este, quiero partir primero saludando al señor Dani Arce. ¿Cómo estás Dani? Hola Manuel, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Y quiero primero preguntar quién dejó la puerta abierta porque tenemos un invitado especial en este capítulo, al señor Claudio Tapia del podcast de cine. ¿Cómo estás Claudio? Hola, bien, ¿y tú? Bien, no sé por qué estás acá, pero bien. Sí, expliquemos. Tenía que estar Aquiles, pero tuvo un contratiempo ahí, así que tengo que reemplazarlo. Soy la galleta, soy el comodín para todos los podcasts. Excelente, excelente. Así que seré el que no aporte mucho. Bueno, esperemos que aporte en esta conversación sobre este tremendo disco, el segundo álbum de estudio de Nine Inch Nails, concretamente, que apareció en el 94. Bien tardío, si lo pensamos, que el debut de Nine Inch Nails es del 89, si no me equivoco. Corríjame, cabros. Sí, sí, el 89. El Pretty Hay Machine. Exactamente. Pero claro, hay que pensar que la banda entre un disco y otro es bien distinta. Hubo todo, toda una cosa entre medio de que empezaron a crecer, crecer, tocar por todos lados, hacerse una banda muy conocida. Y este fue como el disco con el que ya todos tenían las miradas puestas sobre lo que iban a presentar. Y considero que no defraudan en el absoluto, porque a pesar de que podemos tener discrepancia entre todos los fans, en realidad, de la banda, de cuál es el mejor disco que tienen, aquí no hay duda que donde se concentran, por lo menos sus principales hits, están concentrados acá. No sé si ustedes tienen algún acercamiento especial con este disco, les gusta como disco, les gusta la banda. Quiero escucharlos primero para que vamos hablando un poquito de este álbum. Yo no soy tan fan de la banda, yo soy más fan de este disco, la verdad. Yo tengo que decir que yo viví engañado gran parte de mi vida, porque está la historia mitad ficción o mitad verdad, que Trent Reynolds fue el hombre orquesta detrás de este disco que compuso, arregló, produjo, grabó, todo. O sea, con todo me refiero a todo. A la usanza como de, no sé, pues del primero de los Foo Fighters, el For You de Prince, casi todos los discos de The Timing Palace y un largo, etcétera. Después con el tiempo me fui enterando que estaba en la producción, estaba Mark Ellis, Flood. Si no me equivoco, este fue el último disco que grabó con él. Y después me enteré que habían más personajes, entonces como que se me desfiguró un poco la figura como del hombre orquesta, único, unipersonal, digamos, haciendo todo. Aunque en realidad, en líneas generales, igual es cierto. Si el tipo programó todo, hizo todo, compuso todo, se dejó ayudar por algunas personas, pero en realidad la mayoría de las cosas la hizo él solo, completo. Sí, o sea, igual fue un hombre orquesta, pero claro, tenía la colaboración de todos los miembros de su banda, de los ingenieros que estaban ahí. Recordemos que esto se grabó en la casa de Roman Polanski, donde asesinaron a Shannon Tate. Entiendo que después de Pretty Hate Machine, el sello le pasó como mucho presupuesto a Nainish Nails para su segundo disco, y no hallaron nada mejor que arrendar una especie de casa-mansión, que era esta casa maldita que poco más de 20 años antes había pasado lo que pasó, y reacondicionaron todo como estudio. Entonces, finalmente llegaban músicos, se iban músicos, llegaban productores, se iban productores, llegaban todo binario, o sea, pasaron todos por esa casa. Entonces, de alguna manera, todos colaboraban con algo. Claro, obviamente, Trent Reznor al final es el que aúna todos estos elementos y termina armando el disco, pero claro, obviamente tuvo mucha ayuda. Sí, porque en ese tema del presupuesto pensamos también de que este disco es como la prueba de fuego de Trent Reznor por parte de las disqueras, digamos, porque le dicen como ya, bueno, hazte un disco, ¿cachai? Y termina... Ahí es una presión que no cualquiera podría aguantar. Y creo que independiente de lo tan buenas cosas que hizo Nainish Nail después y que sigue siendo hasta la actualidad de su carrera, digamos. Aquí es donde Trent dice, ya, voy a hacer un disco así, pero con toda, y se transformó en un éxito, pero inmediato. Recordemos que también este es un álbum conceptual, en cierta forma, que no sonoramente, pero sí a través de sus letras aborda... Sería como el espiral en caída, una cosa así, es como el título. Es el espiral descendente. Descendente, claro. Es como el declive de un hombre hasta cometer suicidio, en el fondo. Como una decadencia puede ser también. Como una decadencia, exacto. Sí. Reflejando sus pensamientos, ¿cachai? Y creo que el disco sonoramente tiene elementos bien interesantes en ese sentido. De hecho, fuera micrófono lo hablábamos con Claudio, el tema este del 5.1 que tiene el álbum, que es una mezcla así con un montón de cositas que pasan desapercibidas y lo escucháis como en otra... en una plataforma streaming, por ejemplo, que... donde el disco se limita más. Yo lo... bueno, lo escuché harto en estos últimos días sabiendo que tenía que parchar y obviamente lo escuché con audífonos, bueno audífonos y bueno, no sé. Uno piensa que se escuchan todas las capas y todos los elementos, pero se me ocurrió hoy, cuando estamos grabando, se me ocurrió meterlo a mi sistema de sonido. Yo tengo un sistema de sonido 9.1.1. Entonces son 11 canales donde el sistema es como inteligente y distribuye muy bien todos los elementos por los canales, ¿cachai? Como que les da más espacio. Y es increíble, es increíble los elementos que en los audífonos no se escuchan. Hay cosas muy chiquititas, muy pequeñitas, pero que de alguna manera le dan más condimento aún a cada canción. De verdad yo quedé enfermo, me fui más a la cresta que el mismo protagonista del álbum. Es que claro, son cositas que Trent Reignor suele usar como en la producción que hace. Aquí donde yo por primera vez lo experimentaría un poquito más porque igual sonoramente este disco y muy distinto al Pretty Hit Machine. Pretty Hit Machine, yo diría que Hell Like a Hole tiene como... y la otra, la Sanctified, son como las que tienen más elementos que perdurarían el tiempo, pero el resto del disco es como algo que no volvería a tomar tanto posteriormente. Sobre todo en estructura. Exacto, en estructura. Justamente en estructura y de hecho, por ejemplo, hay canciones que hay en ese disco, en el Pretty Hit Machine que por ejemplo, no sé, la caja de ritmo, la clásica, la Roland, va muy bien en ese disco porque el disco es como muy pegadito como al synthpop, al techno, EBM incluso, pero yo no me imagino por ejemplo una de esas cajas de ritmo tipo House en el The Downward Spider. No calza, pues con la solemnidad y la tristeza que tiene este disco, no calza. Siempre he pensado que este disco, quizás con el Antichrist Supertar de Marilyn Manson, a quienes de hecho también produjo Trent Reignor, es una de las caras de... El rock de los 90 es una especie de polígono que tiene muchas caras. Este es el polígono que más extraño me parece. No digo que sea que esté mal o que esté incomprensible, pero quizás debería un poco explicarlo. La vuelta es un poquito larga, pero la voy a simplificar. En un capítulo que hicimos hace un tiempo sobre el Transformer de Rubrit, hablamos de que el glam es difícil decir qué es, porque es más que nada estético y usando los lugares comunes y los tropos del rock más clásico. En el rock industrial, como en otros estilos, es todo lo contrario. Tú escucháis una canción y te suena a industrial. De hecho, podría incluso hasta, por ejemplo, uno irse para atrás y pensar, no sé, en Mass Production de Hip Hop, de Idiot, que suena a industrial. Lo que me llama la atención es que él, que Trent Reignor dijo en su momento que sus referencias habían sido el low de David Bowie. Entonces, como que me da la sensación de decir que, oye, a lo mejor Trent Reignor le cachó la vuelta al glam que nosotros no le estamos cachando. No sé. Pero cuando, no sé si salió en la misma entrevista o no, que dijo que su referencia era en estructura, en sonido, digamos, en la arquitectura del sonido, era el de Wall de Pink Floyd. Ahí ya se me fue toda la mierda. No entendí nada. Y bacán. Bien que lo haya hecho, pero no lo entiendo. Yo siento que este disco es más comparable a The Wall que al low de David Bowie. Yo pasé la tarea, me escuché los dos discos y, claro, o sea, todo lo que es el concepto, toda la estructura del disco es mucho más parecido al de Pink Floyd, encuentro yo. El low como que tiene algunas referencias sonoras, siento. Pero nada más. No sé por dónde podría como hacer la comparación, de alguna manera, entre ese disco y el de Nine Inch Nails. Sí, tiene que ver con temas de producción, de estructura o lo que estaban buscando, que lo hemos conversado en varios capítulos, yo creo, del álbum Esencial. Cuando hablamos como de discos que son medios conceptuales, siempre como que, bueno, obviamente tiene que haber uno como de donde empezó todo, pero hay muchos que son como la respuesta de cierto artista a como yo quiero hacer mi versión de, no sé, Sgt. Pepper, mi versión de, etc. Y aquí creo que Trent, claro, trata de hacer como su versión así conceptual de un álbum de Nine Inch Nails, con todas sus letras, digamos, con cómo es Nine Inch Nails, porque si bien hay discos conceptuales más adelante de la banda, son otra bola, son cosas más instrumentales, Sí, está en otra parada ya. Está en otra parada, claro, en una cosa más. Y aparte que está con Atticus Ross, en los discos más modernos sobre todo. Y claro, es curioso porque si lo pensamos tanto en la banda como en este disco, siento que en una cierta forma define muy bien los 90 en el sentido de como ir contra la corriente, digamos. Sí. Musicalmente no podría definir el momento en el que está ahí como plantado el disco, pero sí quiero destacar una cita como que siempre se comenta, digamos, en el mundo del cómic, que es por Watchmen. Spoiler para quien no ha leído Watchmen o no ha visto la película, pero cuando ocurre el ataque al calamar, siempre se dice como que la banda que estaría tocando en el Madison Square Garden, si esto hubiese pasado como en la vida real, sería Nine Inch Nails. Y también por eso la serie de HBO son encargados de la banda sonora, digamos. Y hay toda una banda sonora que... ¡Qué excelente, Eva! Exacto. Y hay toda una banda sonora que es como un disco conceptual de Nine Inch Nails, inspirado al Doctor Manhattan, que de hecho salió después de Downward Spiral. Y después de que lanzan ese disco, Trent Reznor desapareció y nunca más en su poder. Eso es como en el mundo ficticio, digamos. Pero es interesante porque también te habla como de la importancia que ha tenido la banda y la relevancia para la escena de los 90 y también de lo importante que fue este disco para Trent Reznor como artista, porque este para mí fue el que lo estableció definitivamente como una fuerza creativa así imparable prácticamente. Me estoy adelantando un poquito, pero si nos vamos al tracklist, ya con Hurt tenemos un gran ejemplo, una canción que fue versionada por Johnny Cash. O sea, eso te dice mucho del respeto que se tuvo a la figura de Trent Reznor a partir de ese momento. Y que le dio nueva vida a Nine Inch Nails, además. Además, sí. Es verdad. Pese a que Nine Inch Nails es súper conocido y en ese momento no era una banda como de segunda categoría, pero le dio un nuevo empujón en su carrera. Bueno, aquí, si no me equivoco, disculpa que interrumpa, Dani, pero esta vendría siendo... Nine Inch Nails estuvo también en una banda sonora por este tiempo. ¿En el cuerpo no será, Claudio? Quizás. Sí, de hecho, es una... Si no me equivoco, es un cover de Joy Division que sale en la edición especial de este mismo disco. Dead Souls, creo que es. Sí, está en la edición japonesa, de hecho, sí, 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 sí. Claro, o sea, ahí tenía la banda. Me imagino que El Cuervo fue una película, era como el blockbuster en ese tiempo, así como la novedad, digamos, en la cartelera. Sí. Y tenía la banda sonando ahí, o sea, eso te dice harto la popularidad. Claro. Hoy yo no he dicho cómo llegué a este disco. Yo este disco lo escuché cuando salió, porque usted sabe, Abuelo Simpson. Mira. Entonces, yo lo escuché cuando salió. Sí, y ¿sabes qué? Nunca lo había escuchado de nuevo, como disco completo. Siempre escuchaba como los temitas sueltos, no sé, March of the Peaks, Closer, Heart, todos esos temas que tiene como más conocido. Eso debo decir también, yo no soy como un gran conocedor ni un gran fan de Nine Inch Nails, me gusta, pero soy como de esos que de repente pica una canción por aquí y otra por allá. No soy de escuchar los discos. Y había olvidado, o sea, en realidad nunca me cuestioné por qué no había vuelto a escuchar este disco. Y claro, cuando lo hice ahora, es un combo en el hocico, así. Uno queda knockout, de verdad, es abrumador, es... tiene una carga... no sé si llamarle carga negativa, porque uno al final queda como muy satisfecho de haber escuchado algo tan bacán, pero de verdad tiene una energía como muy pesada, güey, en este disco. Es como ver una película de David Lynch, que son bacanes todo, pero que hay como... que hay tirado, güey. Es como que te absorbe toda la energía. Yo creo que igual el lugar donde fue grabado influye mucho. Sí, de verdad. El momento personal de Trent también. Y lo otro que también puede influir, creativamente hablando, es la cantidad de samples que mete de películas de terror, por lo demás. Sí, pues tiene harto. Todo transformado, obviamente, pero mete varios. O sea, aparte con THX 1138, de John Lucas. Texas Chainsaw Massacre también. Sí. Y creo que esto es una porno entre medio, como que hacen un sample. En Big Man with a Gun hay una como un sample de una porno, pero estirado así, bríjamente. Sí, es como un orgasmo, creo. Sí. Este disco también me causa una dualidad, porque este disco es como... A ver, el industrial es súper, en general, no solamente el rock, sino el metal industrial, el industrial, el tecno, que también tiene mucho de eso. Es súper inhumano, porque es máquinas, ¿cachai? Es como súper oscuro y súper denso, y a pesar de todo ese espíritu maquinal, este disco es muy introspectivo. Es demasiado introspectivo y es muy personal, y de hecho se supone que es una semi-autobiografía, que porque él inventó un personaje ficticio que pasaba por todas estas... Digamos que estaba totalmente dañado psicológicamente, pero que en realidad da cuenta también de la situación en la cual estaba él, que estaba con abuso de drogas, alcohol, estaba con una depresión. De hecho, él reconoció que el personaje era él. Mucho después, sí. Y que es lo que yo siento que le pasa, o que nos pasa a muchos, no digo a todos, que nos pasa a muchos que escuchamos música depresiva para sentirnos más depresivos de los depresivos que ya estamos. Siento que él hizo como que lo llevó a otro plano, a hacer música triste, sombría, súper oscura, súper densa, para alimentar la sensación. Hay muchos artistas que hacen esto con fines de poder sacarse los demonios, pero yo no sé si, porque no me he puesto a indagar tanto, pero yo no sé si al final con este disco él se sacó sus demonios, pero probablemente le instaló otro demonio a alguien más. No, de hecho no, porque si no me equivoco, te fráyale o no, que él arrendó una casa como para ir a suicidarse y terminó haciendo el disco y una cosa así. Él mismo ha reconocido que al final lo que se habla de que este disco era como lo que él estaba viviendo y cómo sacaba sus demonios internos y cómo recorría como todas las esquinas más oscuras de su mente. Pero al final lo que se dice ahora, con el tiempo ya pasado, es que Trent Reznor lo que hizo fue una autoprofecía, que en realidad lo mal que él se sentía en ese momento, entre disco y disco, no era tan malo como lo que venía, porque después sí que cayó, al igual que el personaje de este álbum conceptual, después sí que cayó en la pasta así, pero rígido, o sea, mal, onda. Estuvo depresivo, lo mismo que hice Manu, lo de la casa, que es como... Entiendo que es como una especie como medio mito, medio leyenda urbana, no sé si es tan así, tan verdad, no sé si lo reconoció, pero el loco se fue a la mierda, se fue muy, muy, muy a la mierda después de este disco. Y después él decía como, claro, básicamente pensé que estaba mal, pero después sí que estuve mal. Entonces como que no sacó mucho los demonios, como que predijo el futuro, no, no, una cosa así. Y que mejor, o entre comillas, mejor Slash, peor lugar para hacerlo que en la casa donde murió Sharon Tate, y no sé cómo a quién le fue, como el mejor entorno, mejor entre comillas, muy entre comillas. Sí, po. ¿Sabes que yo, bueno, quería como acotar, no dije cómo llega este disco, pero es una historia muy rápida en toda casa. A mí me gusta mucho Nine Inch Nails, es una de mis bandas favoritas, de hecho. Robin Fink, el guitarrista, fue parte de Guns N' Roses también, de hecho fue el que reemplazó a Slash cuando Slash se fue de la banda. Sí. Y estuvo harto año, del 98 hasta el 2008, una cosa así, 2006, no recuerdo exactamente. La cosa es que como a mí igual me gusta Guns N' Roses investigando como de los proyectos, los miembros que estaban en ese momento, te estoy hablando de 2003, 2004, di con Robin Fink, que tenía esta otra banda que era Nine Inch Nails, y ahí me metí como en ellos y me terminaron gustando hasta el día de hoy. Pero a mí me cuesta igual elegir un disco favorito, pero sí creo, insisto, que este es como el disco más así como sólido que tienen, porque es una cuestión que, a pesar de que no es para todo público, a la vez es para todo público, es como el más accesible. Hay discos mucho mejores obviamente que tienen en su catálogo, pero son más como para los fans igual, para alguien que ya le cacha la mano a la forma como que tiene Nine Inch Nails de estructurar las canciones. ¿Cuál dirías tú que es el mejor para los fans? Uh, puede ser The Friar, de hecho. ¿The Friar? Sí, y... Yo me escuché The Friar también y creo que este... Perdón los fans de Nine Inch Nails, y yo, insisto, soy un invitado nomás, un allegado, pero creo que este le huele a la raja. Lo siento. Es que es como el gran disco, es como esa obra magna que le llaman, ¿cachai? Porque tiene un montón de singles, ¿cachai? Es la mejor forma de adentrarse a esta banda, no necesariamente al estilo, porque en realidad, por ejemplo, cuando tú piensas en industrial, siempre estoy hablando como en abstracto al respecto. A ver, cuando yo, antes de ponerme a escuchar esto, los nombres eran Nine Inch Nails, Ministry, por el lado del metal, Rammstein, Marilyn Manson, pero de todos estos ejemplos, desde el metal hacia abajo, en términos como de potencia, este disco es el que sale mejor parado, por lejos, porque no es solamente una especie como de salvajismo estético, ¿cachai? O una transgresión así como media forzada, sino que realmente hay un espíritu así como genuino, ¿cachai? De autodestrucción, de furia sexual... Pasa por un montón de etapas. Pasa por un montón de etapas y hay un ambiente súper sombrío, y lo mejor es que todo esto que nosotros estamos hablando, que lo vemos sincero, de parte de él, él dijo en una entrevista dentro de esos mismos años que él no conocía otra forma de componer, ¿cachai? O sea, como que no había una impostación. Era lo que uno sufre cuando lo escucha, es realmente lo que le estaba pasando a él, y que él no tenía otra forma de plantearlo, ¿cachai? Era así. Claro, de hecho este disco se demoró un poco más en grabar, porque él precisamente estaba como en una especie de transición también, en su forma de componer. Él componía de otra forma, y empezó a aprender nuevas maneras en la grabación de este disco. Quizá ese periodo de transición, de alguna manera, dejó como ver una ventana de luz o algo así, y por eso es tan inspirado, ¿cachai? Yo este disco lo encuentro perfecto, de hecho. Onda, eso quería decirlo hace rato. Sí, es que creo que tiene que ver con la forma de comprometerte con tu obra, como con tu arte, digamos. De hecho, me recuerdo también esta cita de Martin Scorsese que dice que si no te ve afectado físicamente cuando estás como creando algo, entonces uno lo está haciendo tan bien, digamos, ¿cachai? Como que tenés que poner todo en él. Claro. Y creo que a Trent Reznor le pasa eso totalmente. Y algo que funciona en muchos niveles, o sea, no sé, el gran ejemplo que se me viene a la mente son estos, los Ghosts, el 5 y 6 creo que son, se me olvidan los números siempre. ¿Cuáles, los últimos o los de...? Claro, los que salieron en plena pandemia. Ya, los del blanco y negro, hay que decirles. Sí, Locust y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero oye, esos discos son espectaculares. Sí, yo también, me encanta. Se nota que el weón los crea en un momento muy como puntual de su vida, ¿cachai? Como en esta confusión, en esta cosa como de que no, ¿cachai? ¿Qué está pasando? En la pandemia finalmente, ¿cachai? Y otro ejemplo que también quería tocar es la banda sonora de Soul, que es una banda que él compuso, no sé si fue en el nacimiento de uno de su hijo o durante como el periodo que la señora estaba embarazada. Y por eso también es tan como reflexiva, tan como... Es como cálida, ¿cachai? Estamos hablando de un weón que, no sé, dice, I wanna fuck you like an animal. Hizo la banda sonora para una película de Pixar, ¿cachai? Y eso ya te dice harto en el fondo de lo gran artista que es. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo con que esos dos discos, o ese disco doble, es la raja. Así onda. Para mí, esos son los dos discos que me gustan más. Los Ghosts, lo último, y este. Sí, totalmente. Perdón por la autorreferencia, yo no sé hacer esto. No, no. En el de cine somos muy autorreferentes. Y bueno, desglosando un poquito las canciones, el disco parte súper heavy. Y, de hecho, mirando el tracklist, las primeras cinco canciones son grandes. Todas son como grandes canciones de Ninetech Nights. Sí. Mr. Self Destruct, Piggy, Heresy, March of the Peaks y Closer. Es raro ese bajón que tiene. Sí, es muy raro. Entre Mr. Self Destruct y Piggy, pero es la raja. Es como, ya, ok, juguetón. No te pongas tan juguetón. Me da mucha risa esa canción. Como que el disco parte, si tomamos como a este protagonista, es como que está con la weá, o le da la weá al principio, pero después se calma un poco. Y como que reflexiona. Es como una película. Exacto, reflexiona y después ya como que le... Tú ves la primera escena de acción y después empiezan a relatarte de qué se trata. Exacto. Después llega ahí un clímax y después tenía al final como este relax o, en este caso, es hurt. Chipo. Quizás puede ser como una especie de... Todas las fases que puede pasar una persona cuando está con algún problema o un trastorno mental, que, por ejemplo, que entra con toda la furia, con un periodo maníaco, después como que entra como en un periodo de contemplación, con Pig. Y como que le entra el bajón del bajo vientre con Closer, con esa cosa más. No es sensual, es sexual, de plano. Claro. Le entra el diablo con Heresy. Y entra en una etapa que a mí yo descubrí esta canción o la escuché con más detalle y me di cuenta que, a pesar de que es muy bonita, a Warm Place, la siento súper fuera de lugar. Fuera de lugar y, por otro lado, me causa como una desazón porque siento que es ese momento de lucidez en el que está una persona cuando está padeciendo algo y como que está viendo la luz, ¿cachai? Sí. Todo bonito y de ahí, The Downward Spiral y Hurl. Se fue la mierda. Sí. Yo estoy en desacuerdo contigo con Warm Place. A mí me encanta que esté metida ahí. Es la calma ante la tormenta. Exacto. Tiene que ver un poquito con el momento, con lo que grafica finalmente, que es como el camino hacia un suicidio. Personalmente, yo en mi familia tengo varios suicidios, lamentablemente, y cercanos, hablando de primos, tíos. Y creo que siempre viene como de, no sé, personalmente yo lo veo que es la persona que menos te lo imaginás. Es como la persona que siempre se está riendo, siempre está haciendo bromas, ¿cachai? Y creo que, claro, viene ese momento como de lucidez que dice el Danny y después ya llega como esta caída que termina como en un desenlace como malo, digamos. Aunque igual, Hurt, yo creo que es ambigua en ese sentido, como que te va a entender que es un final, pero igual como que no sabís qué onda. De hecho, la letra es ambigua y la música es muy ambigua. De hecho, dicen que el tipo se suicidó realmente y, no sé, está como en un mejor lugar o algo así. O el tipo simplemente tuvo un suicidio fallido y como que ve la segunda oportunidad en la vida. Esa canción es súper cinemática. Es como, pasa por esa parte que se abre el sonido y es como, empezaba a ponerte como en el contexto de lo que ya escuchaste y es como, oh, se va a salvar, se va a salvar, se va a salvar y no. O a lo mejor se salva. No sé, a mí me encanta porque es muy ambigua, pero también la siento como, y de hecho, tal como dices, es muy cinemática porque es la secuencia final de una película y más encima después viene como esa especie como de cambio de switch con los créditos. Esos ruidos finales que tiene, Kurt, me hacen sentir como que eso, como que son los créditos que están saliendo en algún momento. Sí, entonces... Es cuadro que ahora Trent Reiss nos dice que esa canción ya no es de él después de que la interpretó Johnny Cash. Yo no lo entiendo, de verdad no lo entiendo, o sea, yo creo que él tendrá sus razones para haberla cedido simbólicamente, Johnny Cash habrá tenido sus razones para convertirla, pero no entiendo la vuelta, no entiendo la, digamos, la vuelta sabiendo de dónde viene el disco. Hay que aclarar con eso, lo que pasa es que muchas veces se toma a Trent Reissner como que literalmente dijo que la canción no era de él. Lo que él dijo, y de hecho está en uno de estos documentales de Netflix que son Exploded. Exploded. Sí, hay un son Exploded de Kurt. Que de hecho, un paréntesis, eso partió siendo un podcast y terminó en Netflix, así que nos puede esperar un futuro en las plataformas. Vamos, que se puede, vamos, que se puede. Entonces, él dice que a él no le gusta explicar las letras. ¿Por qué? Porque las letras para él son importantes, no para él cuando la hace, sino para quien escucha, porque para la gente que escucha la puede interpretar de miles de formas. Entonces, tú puedes estar diciendo ah, sí, está hablando del suicidio, pero muy literalmente. Y otro en realidad está diciendo no, está hablando de la redención. Todos le ponen el tema que quieren. Entonces, él dice que cuando Johnny Cash hizo el cover, Johnny Cash le dio, además con la música, le dio otro matiz, pero además él la cantó como con otro concepto. De hecho, el video, que incluso creo que es dirigido por el mismo Mark Romanek, que es el que dirigió Closer, el video es como que le canta a su señora, es una weá muy rara. Yo la verdad encuentro demasiado genérica la versión de Johnny Cash. Independiente de eso, de que sea genérica o no, él dice que ya no le pertenece porque en realidad como que la canción terminó siendo más famosa por Johnny Cash, porque eso hay que decirlo. Eso es cierto. Entonces dice él que no le pertenece, pero igual él la sigue tocando. Entonces le pertenece, simplemente de alguna manera es como que esta célula se dividió en dos nomás. Tienen todo igual, pero son diferentes, están en distintos lados, ¿cachai? Entonces yo creo que por ahí va la cuestión de que él dice que esa canción como que no le pertenece. Al menos eso es lo que yo le entendía. Sí, puede ser. Creo que son palabras como para analizar mucho más allá de lo que él quiere decir. Y que también igual tiene que ver con algo que muchos teóricos, musicales, no necesariamente músicos, que dicen que una vez que tú grabas una canción, la canción ya no te pertenece y es parte del público. Bueno, no sé cada quien tendrá su propia forma de como de entregar un concepto, pero es bueno y quizás, creo yo, que es hasta esperanzador como para poder seguir escuchando este disco porque hay otros discos que realmente son demasiado tristes para escucharles como una vez y listo. Hay un disco de una banda que se llama The Microphones que él lo grabó en la pieza, donde con la pareja vivía y la pareja murió de cáncer y como que la grabó con sus instrumentos. Yo no puedo escuchar esa vez, no lo puedo procesar. Lo otro que yo iba a decir respecto a la música en sí, si bien es cierto que el estilo tiene cosas como muy disímiles, que está como Throbing Rift, The Dune, Cabre Voltaire, sí es cierto que por ejemplo canciones como Heresy o Big Man o Iracán tienen un bajo súper industrial que de hecho me recuerda mucho a una banda de la cual no aspiro a pronunciarlo correctamente que se llama Deutsch Amerikanisch Freundschaft o DAF, que es como de esa onda, como de esos bajos como tirados para el tecno. O la misma Closer también tiene como esa onda, pero las otras canciones The Becoming, Reptile, Mr. Seth, Sproggs, son desbocadísimas con la batería y todo lo que da y hay algo que ahí me llama la atención y que me gusta harto, que se supone que este disco, ahí ustedes me lo pueden corregir, fue compuesto casi con Max y con sintetizadores y cosas MIDI, ¿cachai? Hay algo que me llama la atención sobre eso y que no sé cómo lo hicieron quizás la sapiencia musical de cada quien, que quizás nosotros no tenemos tanto, que es para hacer canciones que el ritmo es extraño, el ritmo de March of the Peaks es muy raro, la métrica es muy extraño, no la puede llevar así como haciendo como el drum y hay otra canción y Racer parece que que también tiene como un ritmo extraño aunque esa suena más como diría la pregunta es cómo le hizo para componer con la tecnología de esos tiempos programar ese tipo de ritmos que son súper extraños que no se dan mucho en la música popular una de las partes que más me interesa de este disco aparte de lo conceptual y de la historia y de lo involucrado que uno se puede sentir es la composición y lo moderno que suena a ese día o sea ahí yo creo que tenía los 18 meses con paciencia básicamente cortando y pegando y probando probando claro loopiando oye March of the Peaks a mí me encanta pero sabes que creo que tiene uno de los pocos momentos que no le compro a la canción ¿con el pianito? sí cuando para que tiene como esta especie como de jingle es como vota por el frente amplio una vea yo cuento la raja esa wea me encanta a mí esa parte sí suena como jingle de hecho sí es raro pero es que tenés que darle un respiro a esa canción es que también lo especial que tiene esa canción el respiro que significa en vivo porque todo lo que tú escuchás en las canciones lo tocan en vivo y como ese parón y escuchás el piano literalmente cuando en esa pequeña parte de verdad le da un toque muy especial también creo que quería tocar ese punto de que para mí como que Trent Reznor nunca está 100% conforme con sus composiciones por eso es que también la mayoría de las canciones de Nine Inch Nails tienen tantas versiones y remixes y reversiones y cosas así de más que por ahí debe meter como la idea original que él tenía y que quizás no era tan como accesible y debió optar por algo distinto no sé que algo que le pasó a los Beatles de hecho esas ediciones especiales que salen de los Beatles con un montón de cosas o sea tú escuchás no sé por canciones Helders Keter u otras que duran un montón ¿cachai? por ejemplo la misma Helders Keter que es una canción así ya espesada todo lo que quiera ahí pero la versión original era una hueá así tipo Frank Zappa ¿cachai? 7 minutos incluso más ¿cachai? acá con Trent creo que pasa lo mismo debe tener muchas canciones que él hace de cierta forma y tiene que meterle como un elemento que sea un poquito más conciliador digamos y se me ocurre que en volada en esta canción le pasa eso o más canchero puede ser incluso o quizás que simplemente quieren hacer justamente lo que estábamos hablando antes que es un disco que no necesariamente es para todo el mundo pero de alguna forma tiene que llegar a todo el mundo y quizás es por eso el momento un momento como Closer también que Closer es una canción radial por donde la miren y el resultado es obvio o sea estuvo en todos lados sonaba en la radio todos los días en MTV censurado hay un Closer por ahí para que le peguemos un plug en mi camp hablamos del video en el número 2 si no me equivoco exacto segundo capítulo chico no sé si alguien quiere agregar algo más porque les quería preguntar por sus canciones favoritas me gusta preguntar siempre por la canción que más le gusta a ustedes antes de pasar a la canción quiero dar un detalle que me pareció muy interesante que dijo Trent Reznor que sobre todo en Heart hay un sonidito bueno hay varios sonidos en realidad varias capas de sonido pero hay un sonido que se inspiró en Eraserhead de David Lynch hay un radiador en la película de David Lynch que suena todo el tiempo está sonando todo el tiempo a veces más fuerte a veces más bajo y él se inspiró en eso para poder ponerlo y por eso la canción suena como una cinta encontrada una cosa así como una cinta encontrada después de un si pues tiene ese detallito claro entonces eso quería solamente aportar chicos la canción favorita Dani o Claudio quien quiere partir si tuviera que quedarme con alguna que ha pasado o sea que ha sobrevivido a la época o a la era desde que conocí este disco hasta ahora tendría que ser closer porque bueno yo soy de single a mí en este podcast cuando me pongan a a poner mi canción favorita siempre o por lo general va a ser un single pero también va a haber una canción que me ha llamado la atención no va a ser la excepción ahora porque a pesar de que March of the Peaks es single o fue single no la escuché hasta mucho después no sé dónde fue single así que como no es single en mi corazón elijo March of the Peaks de hecho por la métrica porque es muy rara de digerir es súper difícil elegir una canción en un disco así en donde el todo es mucho más grande que cualquier canción que pueda ser la raja o que te guste mucho no sé mira me gusta Pee porque es lúdica me gusta su onda ¿cachai? y además me encanta ese final como con esas baterías caóticas que no llevan a ni una parte solo a la locura obviamente me gusta Closer ya demostramos nuestro amor por esa canción en el podcast Midcam me gusta sus capas y bueno y todo el recorrido que tiene también me gusta March of the Peaks pese al jingle al jingle político que tiene pero me gusta así como la fuerza que tiene ¿cachai? no sé me gusta su onda y bueno y me gustan todas las demás pero en realidad si me tengo que quedar con una me quedo con Heart creo que es el final perfecto cierto que nombró todo el disco este bueno puta querida es que había que hacer me gusta porque el final perfecto tiene la interpretación más humana siento yo como la menos procesada en su voz pese a que está procesado igual pero se siente como el error no sé si me explico se siente como la desafinación por algunos momentos además se siente esa especie como de dolor siento que en esta canción se siente mucho más aunque un poco obvio porque es como la canción entre comillas la balada del disco y eso me gusta y me gustan mucho sus muy sutiles sonidos de fondo que creo que le arman un ambiente perfecto como para terminar un disco de esta magnitud así que yo me quedo con Heart excelente yo me pasa algo parecido con el Dani que siempre escojo la canción típica y una canción como por ahí musicalmente Hero sí me gusta mucho pero creo que Closer es una canción así colosal un single tremendo y para mí es como de mi favorita de este disco bueno o sea los tres elegimos tres diferentes o no lo que sí tengo por los palos entrando clases sí pero macho del X sí bueno agotar que también hay otra canción que de este tiempo no es del disco pero oye me olvidó la que está en la película Natural Born Killers ¿cómo se llama esa canción? no me acuerdo pero esa canción también es como asociar a este disco porque es como de la época no sé si te acordás Claudio en qué año salió esa película no no lo recuerdo bueno la canción es Burn que es parte del soundtrack y estoy revisando acá la película salió en 94 imagínate ah ya el mismo año del disco está muy muy ligado no vale el disco pero es como ligado a esa época chicos estamos cerrando ya este nuevo capítulo muchas gracias Claudio por parchar a Aquiles gracias Claudio galleta oficial sí y gracias a Dani también vale mano por estar acá oye no dijimos que las guitarras uno de las guitarristas de Adrian Bellew fue esa parte que digamos que cuando supe porque fue como en ese proceso que iba como enterándome que había más gente que en la web cuando fui como ah ya buena onda sí así que grande si un grande si no me equivoco fue como parte de la banda entre comillas pero no alcanzó ni siquiera a tocar shows se anunció pero no tocó no y que se ir a meter con esos hueones locos hueones dejaban las mansas cagadas en esos conciertos creo que ni siquiera fue en esta época eso es lo peor pero no estoy muy seguro del dato no quiero tirarlo así como bueno siguiendo los agradecimientos gracias a la gente porque nos escucha en todas las plataformas como Spotify Apple Podcast Radio Public Google Podcast también y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram como Humo Negro y nuestra página también humonegro.com será hasta el próximo episodio y muchas gracias chiquillos oye y ustedes acá no le hacen promo a los amigos de Se Escucha Desde Acá no siendo que ellos los quieren tanto no si quieren hacérsela háganle promo si pues escuchen el podcast Se Escucha Desde Acá son nuestros amigos ahí está Carlitos Huerta y Felipe Chandía desde Alemania y Suecia respectivamente tienen dos episodios semanales y lo van a pasar muy bien en ese podcast así que los encuentran como Se Escucha Desde Acá en todas las plataformas de podcast perfecto bueno con esa mención comercial del señor Claudio Tapia estamos terminando este episodio muchas gracias a todos y será mención amistosa bueno mención amistosa será hasta la próxima adiós chau chau